Hay choripanes. Empezamos temprano y la gente está viniendo temprano, por suerte. Con la señal del móvil de la Policía Federal, creo que nos estamos dando cuenta que es la comisión de apoyo, ¿no? Bueno, ellos vinieron un ratito a apoyarnos, ellos también están colaborando con nosotras, así que bueno, fantástico. Hace una tarde hermosa hoy. El primer evento fue la venta de pollos, ¿no? El primer evento fue la venta de pollos, esta semana salió la de los choripanes y no nos olvidemos que el 20 de junio se sortean los... se sortea el lechón. Así que bueno, por ahora estamos a full. ¿Cuánto sale el choripanes? 2.000 pesos, 500 el vaso de gaseosa. ¿Una comisión que ha crecido puede ser? ¿Se han sumado integrantes? ¿Es a la hora de trabajar que se suman los integrantes? Mira, por ahora estamos los que iniciamos y trabajamos los que iniciamos, por eso repito siempre que el que quiera integrar puede venir y acompañarnos con todo gusto. ¿Cuánto el choripanes, me repiten de vuelta? 2.000 pesos el choripanes y 500 el vaso de gaseosa. Re bien, gracias, ¿eh? Gracias, Diego, por estar siempre presente. 2.000 el choripanes y 500 pesos el vaso de gaseosa. 2.000 el vaso de gaseosa. 3.000 el vaso de gaseosa. 4.000 el vaso de gaseosa. 4.000 el vaso de gaseosa. 5.000 el vaso de gaseosa. 5.000 el vaso de gaseosa.